El presidente de la República, Gustavo Petro, en la casa de Nariño posesionó al nuevo Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Doctor Carlos Hernán Rodríguez Peserra, ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y la ley confieren al cargo para el cual habéis sido nombrado? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo premien, si no, él y ella os la demanden. El nuevo Contralor iniciará funciones desde el próximo 2 de septiembre y tendrá como misión por parte del presidente Gustavo Petro de velar, sin temor alguno, por el cuidado de los recursos del erario público. Que no haya ninguna distinción ni temor alguno por investigar cualquier actuación administrativa de funcionarios del gobierno, de cualquiera de sus niveles. Cabe resaltar que Carlos Hernán Rodríguez fue elegido el pasado 18 de agosto como nuevo Contralor General de la República en el Congreso en pleno. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.